De las 52, 53 semanas que tiene el año, nosotros estamos empezando a caminar la primera parte de lo que es la contingencia AIRA, que es lo que sería la infección respiratoria aguda. Esto hay que entenderlo, nosotros vamos a tener hasta fines de agosto, principios de septiembre, diferentes etapas en lo que va a ser la contingencia, como lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque todo se desborda. Esto es como si nos agarrara una diarrea en pleno enero. Vos sabés muy bien que la diarrea en pleno enero, por un hecho aislado que puede ocurrir que se corte la cadena de frío en un lugar, te rompe todo el sistema sanitario. Bueno, lamentablemente con la cantidad de virus que existen, que hay, que se dan hoy en la comunidad y por las relaciones interpersonales de la gente, indudablemente las infecciones virales están a favor del día. Eso lleva a que haya una sobreinfección y a partir de ahí se sobreagrega alguna bacteria. La verdad es que las camas ocupadas en el hospital son pocas, y más con afecciones bacterianas o afecciones pulmonares, pero sí estamos con una contingencia en la cual tenemos preparado el hospital para lo que nos pueda ocurrir. Eso ya, de hecho, lo tenemos claro y sabemos que tenemos que ir recuperando camas, como lo decimos nosotros, que es, encontramos un lugar y lo adaptamos para poder tener que internar pacientes si es que no ocurre algo raro. Bueno, muchas gracias. Por un momento me quedó una duda con respecto a lo que usted hablaba, que dijo que no había habido sumarios que venían de la gestión anterior. Sí, obvio, de la gestión del doctor Meislin. Está bien. Ah, de la gestión anterior del otro director. Del director anterior, sí, sí, sí. Ah, perfecto. Y en este caso, ¿hubo algún llamado de atención? ¿Hubo algún tema con algún médico particular? Mire, los llamados de atención se dan cotidianamente porque en realidad esto es una empresa que tiene más de 230 empleados, entre profesionales médicos, profesionales no médicos y empleados comunes. Entonces, la verdad es una gran nave de empleados que uno tiene que tener la cordura para que esto funcione. Si yo tengo a alguien que está dando los turnos en un sector, no lo das porque se enfermó el que viene, tiene que tratar de hacer la mejor tarea posible. Lo mismo ocurre con la parte asistencial. Nosotros realmente hemos tenido que llamar la atención porque hay cosas que realmente no se dan con el sentido que nosotros queremos tener. Entonces, la verdad que no son ilógicas aparte de la idea. La idea es decir, que la gente se atienda en tiempo y forma, se haga con un tratamiento acorde y que ese paciente sea contenido. Pero contenido no solamente de su enfermedad, sino como lo que es, se entiende, de lo social, lo que es lo más importante en todo esto. Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de poder llegarle al profesional y decirle, mira, necesitamos tal cosa. Los sumarios que usted me preguntó, sí, son dos sumarios que se heredaron de la gestión de dos o tres que son de la gestión del doctor Meislin y que en realidad nosotros no podemos cajonearnos. Sería un error, sería un error grave. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que eso continúe. Lo que sí, aclarando que yo a los profesionales lo necesito, a todos. Yo necesito a todos los profesionales que tenía el hospital y sumar más porque realmente en esta época es donde vos lo notás. Hoy yo me gustaría tener un pediatra más. Hoy tengo uno con consultorio externo, que estuvo totalmente lleno el consultorio. El médico de estado de guardia está tapado de consultas. Y ojalá tuviese uno más. Y es más, nosotros a partir de la semana que viene ya tenemos un refuerzo de pediatría de 12 horas más en algunos días, que son los más críticos. Pero bueno, también nos ha ocurrido que se nos ha enfermado un médico la noche anterior y al otro día hay que salir a taparlo como podés. ¿Viste alguna especialidad? Es imposible. Pero bueno, gracias.